Bienvenido, estás en PAN TV. Gracias. Muy buenos días a los medios de comunicación. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Esta mañana se encuentra con nosotros el presidente del partido en el Distrito Federal, Juan Dueñas, y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Primero, pues queremos compartirles que en estos días hemos estado trabajando los diputados de Acción Nacional para la realización de la agenda legislativa, tomando en cuenta que es el último periodo ordinario de sesiones, y queremos compartirles que el PAN, de nueva cuenta, es el grupo parlamentario más productivo de la Asamblea Legislativa. Durante el pasado periodo ordinario de sesiones, presentamos 187 puntos de acuerdo en total, mientras que el PRD presentó 164 y el PRI solo 48. Si tomamos en cuenta el total de los productos legislativos, iniciativas, más puntos de acuerdo, los partidos alcanzaron las siguientes cifras, PAN 251, PRD 236 y PRI 72. Seguimos siendo testigos del modo de actuar del grupo mayoritario. Son quienes desafortunadamente han estancado el debate en varias comisiones de los temas que urgen a la ciudad. Son quienes aprovechan discrecionalmente la mayoría para aprobar puntos de acuerdo por el artículo 133 del Reglamento Interior de la Asamblea, mientras que el trabajo de las demás fuerzas políticas es turnado a comisiones. Esta es una realidad que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, pero nosotros no hemos descansado y seguimos presentando iniciativas que creemos son convenientes para la ciudad, muchas de ellas construidas de la mano con los ciudadanos. Aquí quisiera compartirles para este segundo periodo del tercer año de legislatura, diseñamos una agenda prioritaria de trabajo que considera los siguientes aspectos. Asuntos, algunos temas que serán coyunturales, seguiremos estando al pendiente de la elaboración de la agenda de auditorías y los resultados que emita la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa para continuar transparentando la gestión pública. Tenemos también en puerta los nombramientos de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el cierre de la administración actual del gobierno del Distrito Federal para evitar que surjan cochinitos electorales aprovechando esta época electoral. Estaremos muy atentos de que el proceso electoral 2012 se realice en un marco de equidad y respeto a la ley. Queremos impulsar temas, algunos de ellos pendientes de dictaminación, por ejemplo, en materia de salud, reformas a la ley de salud del Distrito Federal, donación y trasplante de órganos, reformas para la donación de la sangre del cordón umbilical en materia de seguridad y justicia, penalización del acoso laboral, mejor conocido como mobbing, dictaminación de la ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, reformas al Código Penal en materia de protección a los adultos mayores, varias reformas al Código de Procedimientos Penales, reformas al Código Penal para bajar la edad penal. En cuanto a gobierno eficaz, ley de atención ciudadana, simplificación administrativa y trámites electrónicos. Algunos de los temas nuevos en la agenda del Grupo Parlamentario del PAN serán la creación de un seguro de viajero para todos los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, la creación de un programa de renovación de luminarias en calles y avenidas principales, reformas a la ley de turismo para fortalecer la promoción turística del Distrito Federal, reformas al Código Fiscal para reducir el impuesto predial en algunos casos, reformas al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en materia de adopción. Dos importantes reformas también en materia de administración y procuración de justicia, vamos a promover la creación de un programa de bacheo permanente, la elaboración de un proyecto integral para la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, impulsar la creación de un programa de mantenimiento intensivo del Metro, fijaremos un plazo fatal al gobierno de la ciudad para la sustitución y renovación del 100%, que quiere decir 25 mil microbuses, que siguen circulando en la Ciudad de México. La agenda contempla otros temas, pero no perdemos de vista que urge entregar buenas cuentas a la ciudadanía, será prioridad también seguir insistiendo en la iniciativa para regular las marchas, manifestaciones, plantones y bloqueos en la Ciudad de México, atender la grave problemática del desabasto de agua frente al desaprovechamiento del agua de lluvia, la iniciativa también pendiente de ley de transporte y movilidad sustentable. Si queremos una ciudad con movilidad, necesitamos darle las herramientas a los ciudadanos y a las autoridades. Entre otros temas, bueno, pues también estaremos impulsando la agenda en materia de salud, fomento económico y medio ambiente. Nuestro compromiso es, por supuesto, seguir trabajando hasta el último día de esta legislatura. No creer que porque es el último periodo ordinario, pues no debe haber agenda o solamente pensar en destrabar algunos de los temas. Hay que empujar los temas que sean necesarios para la ciudad y estaremos, por supuesto, buscando el consenso, el acuerdo para muchos de estos temas con los demás partidos políticos. Y me gustaría ceder el uso de la palabra al presidente del partido. Gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gusto reunirme con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que encabeza nuestra coordinadora Mariana Gómez del Campo, principalmente porque frente a un nuevo y un último periodo ordinario, estamos en la posibilidad de hacer un análisis de lo que se ha hecho y cómo se ha hecho también con un grupo parlamentario que recordemos, como lo decía nuestra coordinadora, es un grupo parlamentario de oposición con un menor número de legisladores que quien tiene mayoría en la Asamblea y los números reflejan la productividad, el compromiso y la responsabilidad con la que cada uno de nuestros legisladores ha asumido ese papel en su fase legislativa, propositiva, pero también de fiscalización. Yo no tengo más que un reconocimiento a ese trabajo previo y si el partido tiene una clara definición respecto a que este último periodo sirva para que todas aquellas iniciativas, todos aquellos iniciativas y puntos de acuerdo que se han quedado en comisiones puedan salir y podamos tener para la ciudad las leyes más actualizadas, las mejores, las que respondan a las necesidades de este momento y frente a este proceso electoral que vivimos, pues es necesario que se redoblen esfuerzos que se vigile que la aplicación de los recursos públicos se lleguen a donde tienen que llegar y no tengan un uso electoral porque no es la primera vez que enfrentamos un proceso y tampoco creo que va a ser la primera vez en que tengamos que hacer una fiscalización rigurosa de todos los recursos públicos que se aplican y la forma en que se aplican. No quiero más que felicitar al grupo parlamentario, a los legisladores de Acción Nacional y decirles que frente a este último periodo es necesario redoblar esfuerzos y hacer valer eso que ha distinguido a los legisladores de Acción Nacional históricamente que es una alta responsabilidad en el que hacer legislativo. Muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas de los medios. Gracias. 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 Para profundizar en el tema, cedo el uso de la palabra al diputado Fernando Rodríguez Sobaje. Sí. En el tema, por ejemplo, de la ley de movilidad, ustedes recordarán que prácticamente desde el inicio de esta legislatura, la Comisión Nacional presentó una iniciativa. También el Partido del Trabajo presentó su propia iniciativa. Incluso hubo diputados del PRD que presentaron también alguna iniciativa, donde había además grandes coincidencias. Sin embargo, dos años después, hemos visto que por parte del presidente de la Comisión de Transporte, lector Guijosa del PRD, pues ni siquiera ha habido el más mínimo intento de sacar adelante un foro o un conjunto de foros, pues para analizar este tema que sin duda es muy importante. El diputado Manso y un servidor que integramos también la Comisión de Transporte, hemos estado prácticamente en todas las sesiones insistiendo en la necesidad de que se hagan foros, de que se hagan mesas de análisis, pues para que podamos sacar un dictamen de estas diferentes iniciativas en materia de movilidad. Yo creo que nadie en su sano juicio puede decir que el problema de la movilidad no sea justamente uno de los que más angustian y más afligen a los ciudadanos en esta ciudad, cuando incluso estadísticas nos muestran que un habitante de la ciudad de México puede pasar varios años de su vida dentro del automóvil. Es un tema que sin duda requiere que se aborde. Sin embargo, por parte del PRD, hay que decirlo con toda claridad, no ha habido esta voluntad y por lo tanto nosotros en paralelo a seguir insistiendo en la dictaminación de iniciativas tan importantes como esta o la de marchas, también vamos a estar denunciando y vamos a estar haciéndole ver a la ciudadanía que por parte del grupo mayoritario no hay la voluntad para sacar adelante los temas que verdaderamente preocupan a los ciudadanos, como pueden ser temas como el de marchas o como el de movilidad. Bueno, hay una serie de iniciativas que tanto el Grupo Parlamentario de Acción Nacional como también el PRD se van a someter, esperemos, a discusiones de la Comisión de Administración de Producción y Justicia. Me parece que todas buscan atender una problemática muy particular que es no solamente la modernización del sistema penal, sino también la situación de la sobrepoblación. Además de la iniciativa que anunció el grupo parlamentario la semana pasada, también habrá iniciativas que busquen desde distintas perspectivas empujar, por ejemplo, reformas que ya se hicieron en el Código Penal Federal para, por ejemplo, en el caso de delitos que son acreditados y sancionados por penas distintas, pero que son por hechos conexos, que la prisión preventiva cuente para cumplir la pena en todos esos tipos de delitos. Entonces, yo espero que en la Comisión de Administración de Producción y Justicia, que me parece que es de las comisiones con mayor dictaminación, podamos avanzar en analizar estos temas y evidentemente también ver si hay la posibilidad de empezar a poner sobre la mesa la adecuación de nuestro marco jurídico a la reforma penal constitucional del sistema penal acusatorio. Es difícil que avancemos porque evidentemente se requiere la voluntad también del Ejecutivo en este proceso, pero serán temas que esperemos de tiempo de analizar. Yo quisiera preguntarle, diputada, para evitar este cochinito electoral, como usted lo dice, ¿qué acciones van a tomar su grupo parlamentario? Y si hay riesgo de que así sea por parte del PRD, ¿cuál sería el llamado para la Comisión de Gobierno? Y preguntar también si nos pudiera ampliar un poco esta propuesta de la renovación de los autobuses. Para la primera parte, cedo el uso a la palabra al presidente del partido. Todo proceso electoral requiere una vigilancia específica de los recursos públicos que se aplican. Para eso tenemos a las autoridades electorales, pero también el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa tiene una posición muy clara. Y la posición es que en cuanto se tenga conocimiento de funcionarios que están aplicando recursos no solo materiales, sino humanos, yo esperaría que en congruencia con esa exigencia que ha hecho la izquierda a lo largo de su historia, permitiera que todos los funcionarios que en algún momento empiezan a desviar recursos pudieran comparecer en la Asamblea Legislativa y por supuesto que nosotros como partido presentaríamos las quejas correspondientes ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, que es el órgano no solo encargado de vigilar y conducir los procesos electorales, sino también de la fiscalización de cada uno de los recursos. Es decir, que pueda detectarse el origen y destino final de los recursos que en realidad son destinados para atender a la ciudadanía y no para actos de campaña. Entonces, la posición del PAN frente a este proceso electoral que ya estamos viviendo será de mucha vigilancia de cada uno de los recursos que el gobierno del Distrito Federal aplique en el ejercicio de la administración. Bueno, y para el tema de los microbuses, cédulos a la palabra al diputado Federico Manso. Bueno, recordar que la sustitución del parque vehicular de microbuses es un compromiso del jefe de gobierno desde el inicio de su cuestión. Se había comprometido a sustituir la totalidad del parque vehicular, lo cual no ha sucedido, únicamente ha sustituido 5.000 y se presume que de los 30.000 microbuses existentes únicamente llegaría a sustituir 10.000. Lo que le vamos a exigir son dos cosas. Uno, precisamente que cumpla con su compromiso de inicio de gobierno. Es decir, la sustitución de total del parque de microbuses en el Distrito Federal. Y segundo, los corredores de transporte. ¿De qué manera va a implementar los corredores de transporte a los que se comprometió desde el inicio de su gestión? ¿Y de qué forma también los va a comprometer hacia la próxima administración? Bueno, pues, muchísimas gracias. Nada más, diputada. ¿Tienen alguna observación sobre el desarrollo de las obras que tendrá que entregar sin duda alguna el gobierno del Distrito Federal? La línea 12 del metro, la línea 4 del metrobús. ¿Coinciden de alguna forma con el proceso electoral? Se estará entregando a más tardar, dicen, la totalidad de la línea 12 el último día de junio y un día antes quizá en las elecciones. ¿Esto les merece alguna observación? No hay ningún problema por esto. Sí nos merece no una observación, sino muchas, porque la verdad tenemos muchas dudas respecto de los avances que ha tenido esta obra en la Ciudad de México. Recordemos que esta obra estaba programada para inaugurarse en su totalidad en abril de este año, es algo que no sucederá seguramente. Después hubo un cambio de fechas y no se supo con certeza en qué fecha específica se iba a inaugurar y únicamente se señaló como el primer semestre de 2012 el plazo en el que se debería de inaugurar. Sin embargo, tenemos muchas dudas al respecto. Uno, por los retrasos de esta obra. Esta obra tiene por lo menos cuatro meses de retraso. Segundo, la calidad de la obra. Y tercero, por supuesto, los tiempos de entrega de la obra. Nosotros de verdad dudamos y dudamos que se entregue esta obra concluida. Nosotros de verdad lo que le tenemos que exigir al gobierno y lo que le vamos a exigir es que esta obra se inaugure concluida en su totalidad. Que no se inaugure en obra negra, que no se inaugure mientras están rezanando algunas estaciones y que no se inaugure por tramo, sino que se inaugure en su totalidad y concluida sobre todo para asegurar el transporte de los ciudadanos de la mejor manera. Gracias. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo que han hecho en un señalamiento de los padrones del PAN en la ciudad. ¿Se ha presentado alguna información? Que yo tenga conocimiento. Los padrones de Acción Nacional son como los padrones de una elección constitucional. Tienen un proceso de construcción. Estos padrones se cerraron a junio del año pasado. Que quiere decir que se estuvo trabajando las impugnaciones que estaban pendientes de militantes que todavía tenían dudas, que sus nombres no habían quedado debidamente registrados o que habían sido omitidos. Entonces, estos militantes que acudían al partido impugnaron y pidieron su incorporación. Esa incorporación, esas impugnaciones se dieron en el año pasado y este padrón que tenemos ahorita es un padrón que tiene todo un proceso de construcción y de depuración. Y, casualmente, en el caso del padrón de Benito Juárez, es el único padrón en el Distrito Federal que la Comisión de Vigilancia del Partido Acción Nacional a nivel nacional hizo una revisión puntual de cada uno de los militantes. Yo creería que si hay todavía dudas sobre el padrón, yo invito a los militantes a que hagan el planteamiento respectivo, porque este padrón lo revisa el Registro Nacional de Miembros, la Comisión de Vigilancia, que también es nacional, y tiene todo un proceso de construcción. ¿No hay irregularidad en el padrón que se va a utilizar para el próximo domingo? Lo que yo puedo decir es que el padrón puede tener algunos errores todavía, es un proceso humano. Hay errores que se han detectado como la omisión en el distrito al que padecen a los militantes. Este tipo de inconsistencias se dan por el número de afiliaciones que, con motivo de una política nacional de afiliación, aumentó el número de militantes de acción nacional. Yo no digo que sea un padrón perfecto, creo que es la construcción y es lo que se ha podido lograr hasta este momento, pero las inconsistencias que hay, bueno, son propias de la construcción de un padrón de este tipo. ¿Y entonces ya no habrá manera de subsanar, digamos, si hay esta irregularidad o este error que han denunciado algunos militares? Lo hay. Mira, es muy sencillo. Si alguien denuncia que en el padrón hay cierto número de militantes que no deberían estar o que están indebidamente, basta con especificar el número de esos militantes e identificarlos. Si el resultado de la elección es mayor a ese número o es igual a ese número, pues bueno, la comisión que valida la elección tomará una determinación. No sé si me explico. Es decir, si hay una irregularidad o un cuestionamiento sobre 10 militantes o 20 militantes, pero la diferencia de la votación es superior a 100, bueno, pues esta inconsistencia de 10 o de 20 militantes no será determinante para el resultado de la elección. Este es un criterio de los propios tribunales electorales. Mi invitación es que todo militante que tenga algún cuestionamiento contra el Estado nominal, que lo formalice, que presente su denuncia, que especifique el número de militantes que están involucrados en los que él considera hay una irregularidad y en su momento, no importa que se lleve a cabo la elección, podrá ser analizado y podrá repercutir jurídicamente sobre la validez de la elección. Esto significa impugnaciones. En los lugares donde hay focos rojos, donde han habido señalamientos por algunos militantes, ¿qué va a hacer el partido? Bueno, primero quiero decirte que las impugnaciones son producto de la evolución del desarrollo de los derechos políticos electorales de los militantes, no sólo en la ciudad, sino en todo el país. Los militantes de todos los partidos tienen derecho a acudir a los tribunales y eso de ninguna manera constituye una confrontación entre partido y militantes. Es un derecho que tienen los militantes acudir a que se esclarezcan dudas, a que se esclarezcan temas que a su juicio pueden tener una repercusión en sus derechos políticos electorales. Por eso mi invitación a los militantes es, pueden acudir a las instancias intrapartidistas y a los juicios ante los tribunales porque están en su derecho de hacerlo. En los casos donde se han presentado estas denuncias, mi posición como presidente hacia la Comisión Nacional de Elecciones, que es quien en este momento debe resolver, en el caso del tema de Guzmalpa, es que lo resuelva antes del 18. Que no lleguemos a una jornada electiva con cuestionamientos sobre algunas irregularidades que se están insultando. Que sea la Comisión la que resuelva antes del 18 y que si esta Comisión considera que no hay condiciones, que cancele el proceso. Es decir, mi posición es muy respetuosa del ámbito de competencia de esta Comisión. Si esta Comisión considera que hay irregularidades, que lo resuelva, pero que lo resuelva antes del 18. Y si considera que las hay, que cancele el proceso o que pida una reposición de este. ¿Cómo prevé el PAN la jornada del domingo con estos antecedentes? Pues mira, primero quiero decirles que Acción Nacional se ha abierto en algunos procesos a la ciudadanía para que sean los militantes, para que sean los ciudadanos quienes con su voto llenen las urnas. Entonces, creemos que es un proceso sí complejo la elaboración de un gran número de boletas, de un gran número de centros de votación y de mesas receptoras de votación, hacen que la complejidad del proceso sea en sí mismo un poco laborioso. El día de ayer tuve una reunión con los presidentes de cada uno de los comités delegacionales para ver todavía algunas dudas que hay sobre el desarrollo de este proceso, pero afortunadamente vamos bien, esperamos una gran participación en muchas delegaciones. Y bueno, yo les diría que siempre en estos procesos de mucha efervescencia hay cuestionamientos, hay posiciones duras, hay críticas también entre los precandidatos. Y bueno, para eso tenemos las instancias y en el Partido Acción Nacional somos muy respetuosos de la normatividad electoral y muy respetuosos con nuestros estatutos y nuestras instituciones. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en PAN TV.